Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Devil May Cry 5. Vamos a continuar, acabamos de derrotar a los animales o a las mascotas de The Virgin y ahora vamos a ir a por él, es lo más seguro. No sé cuánto quedará, pero yo creo que ya nos queda poquísimo para acabar este juego. Para mí ha sido una grata sorpresa, lo he dicho ya mil veces a lo largo de todos los vídeos de esta serie y así está siendo, hasta el final. ¿Cuántos tiempos hemos peleado? Es difícil decir, es la única memoria que tengo de nosotros desde que era un niño. Es hora de terminar esto, Virgil, una vez y por todas. Bye. Fácil no va a ser. Ah, ya lo desesquiva. Vale, la moto nos ha servido un poquito. Vale, la moto nos ha servido un poquito. Vale, la moto nos ha servido un poquito. Vale, la moto nos ha servido. Vale, la moto nos ha servido un poquito. Vale, la moto nos ha servido. Estos sonidos de assassinatos. El Dime Un El 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 vale, no pinta bien vale, no pinta bien vale, vale, esto pinta muy mal realmente pinta muy mal muy pero que muy mal vale, vamos a necesitar usar gemas tenemos gemas vale, vamos a necesitar vale, vamos a necesitar vale, hemos pillado ahí una buena racha vale fácil no iba a ser, eso lo sabíamos pero nos está resultando complicado, complicado y no estoy dando como lo mejor de mí porque esto llevo sin jugar mucho tiempo y eso lo complica más vale, vale, vale estamos para vacilar vale, vamos a pegarle una paliza a este cabrón relájate, relájate relájate vale, dale, 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 dale vale, dale, 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 dale vale no le estamos haciendo mucho daño pero bueno, tenemos gemas de oro todavía dale, 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 dale vale dale me da igual me da igual pero dale dale vale 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 otra vez ha finalizado conmigo vale le queda un poquito le vamos bajando poco a poquito espero que las no deje más y deje vale 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 queda poquísimo vale 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 solo tengo que pillarle una más de estas buenas toma ya ostras ostras si eso ya lo sabía ya dumbass you can't remember through that thick skull of yours well well that was a long time ago i guess you were young once too as much as i'd love to hear that story i think it's about time we ended this i think it's about time i think it's about time vale, ese es Nero ese no puede ser otro más que Nero vale, no tenía ni idea que acabaría así vale, esta ha sido la lucha contra Virgil no sé si queda algún capítulo más pero lo veremos en el siguiente capítulo muchas gracias por ver este vídeo